¿Es una mariposa? No adivinaste, parece cigüeña, pero es un ave migratoria. Un ave migratoria, qué inteligente eres. Mi mamá me enseñó. ¿Cómo se llama tu mamá? Zeynep. ¿Turna? ¡Turna! ¡Mamá! Me asusté mucho cuando no te vi. Jamás vuelvas a hacerme algo así. ¿Por qué no me esperaste afuera de la tienda? Me asusté mucho cuando llegaron los policías a la tienda. Te escribí una nota. Luego vine aquí. De acuerdo. Tienes razón, pero me asusté mucho. ¿Por qué te sacaste los zapatos? ¿Dónde los dejaste? Allí. Oh, la señora Torpe se fue. ¿Quién es la señora Torpe? Ven aquí, yo te llevaré. La di en la tienda de juguetes. Ella derribó muchas cajas en un segundo. Fue muy gracioso. Luego, cuando le dije que iba a esperarte aquí, vino conmigo para que no tuviera miedo. ¡Turna, escucha! Eso está bien. Pero recuerda que no debes hablar con extraños. Lo sabes, ¿verdad? Eso lo sé. Pero ella me ayudó a salir de la tienda. Me preguntó si le tenía miedo al fuego. Y me dio agua. De acuerdo, Turna. Pero aún así debes tener cuidado. Vamos, tenemos que buscar dónde quedarnos. Por allá hay un hotel que se ve cómodo. ¿Guardaste tus cosas? Vamos, toma mi mano. Bienvenidas. Gracias. Quiero una habitación. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Un par de noches. Bien, ¿puede darme su identificación? Claro. ¿Viniste a visitar Estambul con tu mami? ¿Te gusta Estambul? Por favor tomen asiento. Las registraré de inmediato. ¿Por qué tomas esos periódicos? Para ver si hay novedades respecto de ti. Lo leeremos en la habitación. No hay nada aquí. ¡Mira mamá! Esa es mi foto. ¿Qué dice? Una pequeña estudiante de escuela primaria ha desaparecido después de que se le vio jugar sola en el puerto de Pandirma. Los pescadores que vieron a la pequeña jugando a la orilla del muelle no la volvieron a ver luego de la tormenta y llamaron a la policía de inmediato. Los operativos de rescate buscaron por horas, pero no han podido encontrar más que la boina de la pequeña desaparecida. La policía y los equipos de rescate continúan la búsqueda, pero temen que la pequeña no se encuentre con vida. Tranquila. Si tenemos cuidado, no nos podrán encontrar. La pequeña Melek aún sigue desaparecida a estas horas de la noche. Los operativos de rescate aún continúan trabajando en la búsqueda de la menor. Las autoridades dicen que van perdiendo la esperanza a medida que pasa el tiempo. Una niña no podría sobrevivir en el mar. Como pueden ver, los operativos de rescate aún continúan trabajando. Este anuncio es para todas las unidades. La última vez que se le vio, llevaba una boina roja y un abrigo rojo. Repito. La última vez que se le vio, llevaba una boina roja y un abrigo rojo. Según lo informado por las autoridades, un pescador fue quien la vio por última vez. Escucha, si esperas que ella regrese en algún momento, ya olvídalo. Está en el pasado. Ya está muerta. ¿De acuerdo? ¿Por qué te estás escapando? ¿Ah? Por fin pasó lo que tanto querías. Cariño, no escuches la voz de tu conciencia. Mira, tu hombre está aquí contigo. Relájate y comencemos a vivir. Olvida esa mocosa. Si te atreves a arrastrarme a un problema, juro que haré que pagues. Ni aún muerta esa rata nos deja vivir en paz. ¿Y dónde vas ahora? A trabajar. Bien. Así Suad dejará de molestar. Busco un motivo para dejarte sin dinero. Iremos juntos. Quiero jugar un rato. Muévete. Muy bien. La camiseta te queda bien, pero debemos comprarte pijamas. Así está bien, esto me queda como un pijama. ¿Tu madre estaba feliz de verte de nuevo? Hace un poco de frío. No, no funciona. Tampoco funciona. Aún no pueden encontrar a la pequeña que desapareció en el mar. Las autoridades comienzan a perder las esperanzas a medida que va pasando el tiempo. La madre preocupada por la desaparición de su hija reza para que la encuentren y los operativos de rescate aún continúan. ¡Señora, por favor! ¡Señora Zule! ¡Señora Zule! ¡Señora Zule! ¡Señora Zule! ¡Señora Zule! ¡Señora Zule! Extrañas a tu madre, ¿no? No tienes que esconderlo. Puedes contarme. Esa mujer de la televisión no sabe nada. ¿Por qué? La madre de Melek no está triste por perderla. Ella no reza. Para que encuentren a su hija, todo es mentira. Puede que sí esté rezando. ¿Te molesta si voy al baño? ¿Durna? La madre de Melek no está triste por perderla. La madre de Melek no está triste por perderla. Camina. ¿Podemos entrevistarla? Las autoridades dicen que no hay esperanzas. ¿Cree que su hija esté muerta? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Por qué no dices que está muerta? ¿Por qué no lo aprovechas, idiota? Así podrás llorar y contarle a algún periodista. Vende esa historia por mucho dinero. Ah, imbécil. ¡Lárgate! 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 ¿Quieres agua? ¿Te gustaría salir a comer? ¿Turna? Mira, esa es una paloma ¿Dónde está la paloma? Mira, ahí está Tiene un nido, supongo que tendrá crías ¿Ella tendrá bebés? Si nos viera, ¿saldría volando? Seguramente ¿Cómo empezaste a amar las aves, mami? Era muy pequeña Escuché un ruido una vez cuando estaba en el baño Como ya sabes, los baños tienen ventanas muy altas Y yo era pequeña como tú y no podía llegar a ella El banco que usaba para lavarme las manos lo arrastré hacia la ventana Para poder ver, no alcanzaba Así que tuve que poner algunos libros Y pude ver que había un ave Era una paloma como esa Estaba atrapada y no podía salir ¿Por qué? ¿No podía volar? Como ya sabes, algunos edificios tienen un pozo La ventana daba a él Y ella estaba atrapada ahí dentro Durante varios días Estuve parada sobre ese banco Lanzándole migas de pan al pozo Para que no muriera de hambre Entonces llegó el día Donde no pude escucharla más ¿Por qué? No lo sé Supongo que murió Tal vez salió volando Tal vez Podría ser que tuvieran un nido como este en otro lado Quizás llevaba migas de pan a sus bebés Y jamás olvidó que tú la habías alimentado ¿Por qué? No, no era mi intención hacer tanto ruido Lo siento Estaba mirando a la paloma No, no hiciste ningún ruido Ya es demasiado tarde Es hora de levantarse Entonces, ¿no estás enojada? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Siempre te despiertas temprano? Ajá Hace frío Tápate con el cobertor Te enfermarás Tengo que encontrar un empleo Y luego nos mudaremos A una casa nueva y cálida Yo creo que encontrarás empleo enseguida Porque eres la más hermosa, mamá Recibí una oferta de una universidad hace un tiempo Iré a hablar con ellos hoy Espérame aquí tranquila, ¿de acuerdo? Bueno Iré a vestirme Pero el señor Murat me dijo que cuando viniera el puesto estaría disponible para mí Así es Pero renunció a su empleo Actualmente está trabajando en otra universidad También escuché hablar de usted, señorita Zainet Me alegro de haberla conocido Pero como dije, lamento no poder ayudarla con este asunto Entiendo De acuerdo, muchas gracias Mujerpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro Hola Llamo por el puesto de trabajo Tengo un título universitario de fotógrafa Camarera No, no llamé para obtener ese empleo De acuerdo Gracias por la información ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Podría comprar algo para comer? ¿Qué podría pasar? Y mi mamá no va a llegar temprano Iré a comprar y volveré No Eso es ¿Qué puedo comprar con esto? ¿Qué puedo comprar? ¿Turna? ¡Señora Torpe! ¿Qué estás haciendo aquí? Dibujo una casa y un niño. ¿Qué dibujas? Una casa y un niño. Una casa y un niño. Lindo. ¿Puedo sentarme? Está bien. ¿Cuál es tu color favorito? El celeste. Pero no me queda. Espera. Tengo una guardada aquí adentro. Veamos si te gusta. ¿Te gustó esa pluma? No. Es linda, pero... muy oscuro. No, muy oscuro. ¿Y esto? ¿Por qué dice Melek aquí? Entonces tienes dos nombres. ¿Turna Melek? ¿No es así? Mi único nombre es Turna. Ah. Entonces esta es de tu amiga. Esta goma es de Melek. No quiero dibujar más. Mejor iré a los columpios. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es todo esto? Dos mil. Buenos días. ¿Llamo por el puesto de trabajo que tienen publicado? Ah, encontraron a alguien. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Estoy llamando por el puesto de trabajo que publicaron. Mañana, de acuerdo, estaré ahí a primera hora. Está bien, nos vemos mañana. ¿Hacia dónde vamos? Al Hotel Yildiz. No recuerdo dónde está. ¿Sabe la dirección? Vayamos hacia Sisley. Luego le diré por dónde ir. Hola, ¿Duru? Hermana, ¿cómo estás? Me enteré de que estás aquí. Así es, estoy en Estambul. Ven, hermana. Vas hasta a ver solo a mamá. A mí no me extrañas. Por supuesto que sí. Claro, pero si no te llamo, no me hubieras llamado. Tenía muchas cosas que hacer, Duru. Es por eso que no te he llamado. Te estás quedando en un hotel. ¿Sí? Pero estoy buscando un apartamento. Pero no necesitas uno. Aquí tienes una casa. Yo lo prefiero así, Duru. De acuerdo. Al menos déjame ir a verte. De verdad, te extraño mucho. Estoy ocupada ahora, pero te llamaré cuando me desocupe. ¿De acuerdo? Esperaré tu llamada. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Ahí viene volando Turna. Ahora te enseñaré un nuevo juego. De acuerdo. Juntemos cinco piedras. Ven. Muy bien. Déjame ver cuántas tienes. Muy bien. Ven. Vamos de vuelta a la mesa. Ven. Primero nos sentamos. Mira esto. Las movemos en la mano. Y una vez hecho esto, las arrojamos. Luego decides cuál de todas ellas vas a tomar. Ya sé. Está. Y a continuación, observa. ¿Viste lo que hice? Aquí vamos. ¿Te gustaría intentarlo? De acuerdo. Veamos entonces. Ah, las arrojo y luego tomo una. ¿Sí? Deténgase, deténgase aquí, por favor. ¿Sucede algo? ¿Turna? ¡Mamá! ¿Turna, qué estás haciendo aquí? Te dije que me esperaras en el hotel. Lo siento, mami, pero tenía mucha hambre. Iba a comprar algo y regresar. Llegué tarde y no había nada para comer en la habitación. ¿Te quitaste los zapatos otra vez? Eh, yo, yo, comí algo y luego la señora Torpe me compró frutas, comí frutas. Ahora jugábamos al juego de las piedras. Muchas gracias por cuidar de turno otra vez. No hay problema. Nos vemos, querida. ¿Usted vive por aquí cerca? ¿Estás enferma? No es nada grave. ¿Te compro un agua? Gracias, pero creo que solo estoy resfriada. Pero el sonido de tu tos no es bueno. Ten cuidado. ¿Turna? ¿Ya le diste las gracias a la señora Torpe por jugar contigo? Lo siento mucho. Turna siempre la llama así. Como tampoco sé su nombre, la llamo de igual modo. Lo siento mucho. No fue mi intención. No te preocupes. Me gusta como me llama la niña. Gracias por enseñarme el juego, señora Torpe. Adiós. Adiós. Busquemos tus cosas. Turna hace frío. No deberías quitarte los zapatos. Te resfriarás tan bien. Vamos. Ay, tiré mi piedra. ¿Esas son tus piedras? Sí, son todas mías. ¿Y aprendiste cómo jugar al juego de las piedras? Sí. ¿Cómo estás, Duru? ¿Duru? ¿Por qué tan distraída? Me siento triste. Así veo. ¿Es por Sarp? No. Sarp y yo estamos bien. Hoy hablé con nuestra hermana. Es por eso que estoy así. ¿Por qué? ¿Qué hablaste con ella? Nada. Pero se está quedando en un hotel. Quería ir a verla. Pero dijo que ella me llamaría. Como si fuera algo nuevo. Ella siempre dice lo mismo. ¿Sabes en qué hotel se está quedando Zeynep? Sí, lo sé. Perfecto. Entonces vamos. ¿A dónde? Vamos a ver a Zeynep. Quiero que mi hermana reciba de mis manos la invitación a mi boda. Veamos si puede decirnos que no irá mientras me mira la cara. No seas imprudente, hermana. No podemos ir sin avisarle. Claro que podemos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Comamos en este lugar. Te harás sentir mejor. No tengo hambre. Estoy tratando de ser amable contigo. No hagas que me arrepienta de esto. Vamos. Vamos. Mami, ¿encontraste empleo? No. Mi profesor de la universidad renunció. No te pongas triste. Encontrarás otro empleo. Por supuesto que sí. Me llamaron a una entrevista mañana. Todo estará bien, Turna. Tendremos una casa nueva. ¿De dónde viene tanto viento? Esta puerta debe estar mala. Debe ser la recepcionista para ver el aire acondicionado. ¡Sorpresa! Sabía que te íbamos a encontrar. ¿Creías que podías esconderte? Te extrañé mucho. ¿Te quedas aquí? ¿No te dije que iba a llamar cuando estuviera libre, Duro? Sí, claro. Siempre dices eso, pero nunca lo haces. ¿Quién es? Mi hija. Mi hija. Te da. Ve. Despacio, mujer. Despacio. No lo bebas como si fuera agua. ¿Qué te pasa? Me duele el corazón. Entonces es mejor que bebas agua. Oye, trae una botella grande de agua. Otra vez ese hombre. ¿Qué hombre? El reportero que está ahí sentado. Él fue quien te tomó la foto el otro día. Me están volviendo loca. ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Podría estar vinculado con la policía. ¿Crees que descubrieron que no fue un accidente? ¿Qué quieres decir? De verdad eres idiota. ¿Por qué crees que quiero que este caso sea cerrado? Si se enteran, acabarán con nosotros. No tengo ninguna duda de que ella saltó al mar. ¿Se suicidó? Fue un accidente. Claro, un accidente. Eso crees. Mírame. La policía te ha dicho algo. ¿Han pensado que podría ser un suicidio? Claro que no. Ellos prefieren cerrar el caso como un accidente. Me dijeron que me preparara para ello. ¿Y qué esperas para decirles que no llamen más? Dímelo. ¿Me pides que haya una tumba vacía? ¿Y si no está muerta? Gracias. Escúchame. Irás a la comisaría mañana. Deja que termine la búsqueda. Y dirás que prepararás un entierro. Porque no quiero que esta investigación me involucre. Te haré pagar si eso llega a suceder. ¿Me conoces? ¿Ah? ¿Sabes que también puedo hacerme la víctima? Podría ir a la estación de policía. Y decirles que metiste a tu hija en una bolsa de basura y la dejaste en la calle. Que la golpeabas. Y que querías matarla. ¿Ah? Y la verdad no sé cómo podría salir de eso. Me gustaba tanto divertirme contigo. ¿Ah? ¿A dónde vas? Hablemos si es lo que quieres. Puede ser esta la oportunidad que has estado esperando todo el tiempo. No puedo creerlo. Mírala, señora Zeynep. ¿Cómo pudiste escondernos algo como esto? Antes de decirle algo a mi hermana, primero mírate. ¿Estás embarazada? Así es. Pero me voy a casar. Esa boda la que no quieres ir. Hermana, si no vienes a la boda, la madre de Mert no dejará de hablar de eso. Pero si en verdad vienes así, será mucho peor. Si me meto en problemas con la madre de Mert, por tu culpa me molestaré. No tienes que ponerte nerviosa, Gamze. Yo no iré a esa boda. No tengo intención de molestar a nadie. ¿Y eso qué importa, Gamze? ¿Por qué necesitamos la aprobación de esa gente tan chismosa? ¿Esa gente dices? Escúchame, esa gente será mi familia, hermanita. Y además es una muy poderosa. No puedo deshonrarlos. ¿Y cómo le explicarás a esa familia tan poderosa sobre el bebé que llevas dentro? ¿Por qué no lo saben? Mert me pidió que no lo diga aún. ¿Quién es su padre? Es un amigo del antiguo trabajo. ¿Era un hombre casado? Por supuesto. Cuando tu amor prohibido fue revelado, viniste aquí corriendo. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Es complicado. ¿Complicado? Nunca te metes en relaciones complicadas. Y a ti siempre te encantaron esas relaciones. Por esa razón no has vuelto a casa. Mamá no soportaría la idea de que tengas una hija fuera del matrimonio. Te extraño. No se parece en nada a ti. Estás ciega. Mírele los ojos y su linda barbilla. Es igual a mi hermana. Aunque tú tampoco te pareces a nuestra madre. Mamá se sorprenderá cuando se entere. Yo misma le diré la verdad cuando sea el momento. Por favor, no le digan nada. Como si habláramos todo el día de ti. No sé. Es tarde. Debemos irnos ya. Probablemente tú no quieras dormir. No les prestes atención. Pelean todo el tiempo como perros y gatos, pero se quieren mucho como hermanas. Nos vemos después, ¿cierto? Nos vemos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Despídete. Nos vemos después, hermosa sobrina. Solo hay dolor en nuestros corazones. Siento que mi dolor es tan grande que ni con otro hijo lo repararía. No fue fácil. Cuide de ella durante años como si fuera mi hija. A veces no comíamos para que ella comiera. Trabajamos duro para ella para que luego viniera una ola y la llevara lejos. Como todavía no encuentran su cuerpo, debemos decir que está desaparecida. Ay, amigo, por favor. Testigos la vieron caer. Ella era muy pequeña. ¿Cómo podía hacerle frente a esas enormes solas en plena tormenta? Nuestra amada hija se ha ido. Nos dejó. Señora Zule, ¿qué piensa de todo esto que está pasando? ¿Cómo le pregunta eso a mi esposa? Si mi corazón está destruido, imagínese el de ella. Mirela, ni siquiera puede decir una palabra. La traje aquí para que pudiera relajarse y dejar de pensar, pero ni siquiera reacciona. Es un momento difícil. Porque, bueno, usted sabe. Las madres sufren por sus hijos. ¿Vio a Melec salir de la casa ese día? ¿Sabía que ella tenía planes de ir al puerto? ¿Solía ir ahí antes del accidente? ¿Cómo podríamos saberlo? No debió haber ido sin permiso de su madre. Solo es una niña de ocho años. ¿Qué intentas decir con eso? ¿Ah? ¿Que enviamos a nuestra hija allá? ¿Le dijimos que se lanzara al mar? Por favor. Pensamos que eras diferente y queríamos compartir nuestro dolor. Pero solo eres un buitre en busca de carroña. ¡Lárgate! Seguro hubo un malentendido. Por favor, discúlpenme. Muestra un poco de respeto y déjanos en paz. Señora Zule. No hables. ¿No va a decir nada sobre este asunto? Si quiere hablar, por favor, llámeme. No cerraré este caso sin antes escucharla. Es hora de irnos, amor. Vamos. Ya me cepillé los dientes, mami. Ven, acuéstate rápido. Hace frío. Me encantó tu hermana Duru. Tu hermana Gamze también. Es agradable. Pero es un poco gruñona. Ahora tú tienes que llamar las tías. Tías. Tengo por primera vez tías muy hermosas. Una pregunta. Si veo a tu mamá, ¿debo llamar a la abuela? ¿Es así? Sí, llama a la abuela. Pero, ¿cree a mi abuela que soy tu verdadera hija, aunque no lo sea? ¿Mamá? ¿Cree a mi abuela que yo soy tu verdadera hija? Por supuesto. Vamos a dormir. Ya es tarde, ya hace frío. Ya estoy dormida. ¡Ah! 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 Buenas noches, señorita Zeynep. Soy Ali Arhan. Intenté contactarla varias veces. Quiero hablarle de un estudiante suya que se ha perdido, Melek Al-Jai. Podría llamarme cuando esté disponible. TURNA, CARIÑO Está bien, mamá. No te preocupes por mí. Estaré viendo la televisión aquí tranquila. Voy a comer algo y luego pintaré. No le abras la puerta a nadie, ¿de acuerdo? De acuerdo. No te preocupes. ¡Gracias!